¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento que aún muero por ti, que quiero estar cerca de ti Pídeme la luna que yo te la bajaré, pídeme un deseo, te lo voy a conceder Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar, pídeme ser feliz, lo vamos a lograr No he podido ver una persona más especial que tú, tú eres mi tesoro, te quiero sentir Siento que aún muero por ti, que quiero estar cerca de ti Pídeme la luna que yo te la bajaré, pídeme un deseo, te lo voy a conceder Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar, pídeme ser feliz, lo vamos a lograr Eres la persona que me hace soñar, cosa bonita, todo muy especial Finalicemos las viejas facetas, todo bien, alcancemos nuestras metas Me tienes loco como el primer día, eso lo dice la gran mayoría Y a tu padre me dijeron que me aceptaría, que Dios y la China nos cuidarían Pídeme la luna que yo te la bajaré, pídeme un deseo, te lo voy a conceder Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar, pídeme ser feliz, lo vamos a lograr Cuando yo a ti te perdí, todo lo que sentí, fue un vacío muy grande Y ahora que tú estás aquí, lo que siento por ti, es inexplicable para mí Todo lo que se apagó en mi corazón, no prendió la llave de tu amor Desde que te fuiste, sin ti todo se acabó, ahora que te veo, mi alma se encendió Y yo que pensaba que mi vida terminaba, apareciste en mi camino cuando menos la esperaba En ese momento que cruzamos la mirada, sentí al instante que el destino se forjaba Pídeme la luna que yo te la bajaré, pídeme un deseo, te lo voy a conceder Pídeme mi amor, yo te lo voy a regalar, pídeme ser feliz, lo vamos a lograr Pídeme, 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 voy a conceder Pídeme, pídeme, pídeme Sigue en ti, los arquitectos del género, esto es otro nivel, como el león de la música